Señoras y señores, señores y señores, caballeros, en el escenario, un lejido, un sonido, la comunidad campesina de Guadalajiría a través de la Asociación de Independientes y Independientes de Comunidades está presente. ¡Adelante! ¡Fuerza, un cuchera! ¡Vos, un cuchera de hostilas, la navidad! ¡Vos, un cuchera de hostilas! ¡Vos, un cuchera de hostilas! ¡Vos, un cuchera de hostilas! ¡Y ahora, señores y señores, ahora estamos en el título de participación a la Asociación de Independientes y Independientes de Guadalajiría! ¡Una Iván Santisena Cajalavinda! ¡Buenas vichas! ¡Vamos! ¡Cuidado por el Cuchero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la caballita! ¡Vamos a nuestra fuerza! ¡Luis Palomino! ¡Vamos a la boca el animativo! ¡Vamos a la curva! ¡Vamos a la curva! ¡Vamos a la curva! ¡Vamos a la curva! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Un aplauso! ¡A sujeción de independientes dependientes de Boa Chivín! ¡Sí, no, sí, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese es todo claro! ¡Nosotras, no, no! ¡Nosotras, no! ¡Nosotras, no! ¡Las frutas! ¡Woo! ¡Adias a las chiquitineras ahora! ¡Exo! ¡Adias a las chiquitineras! ¡Asociación de independientes y independientes! Y ahora ¡No se va a dar un espectacular Rota de la orilla! ¡Empieza la fiesta rava! ¡Que soñan todos los lados! ¡Vamos, vamos, fiesta! ¡Todos los lados! ¡Eso querido! ¡Ellato el barco del patio! ¡Ole! ¡Ole, buenísimo! ¡Ale, ole! ¡Ole! ¡Así, así, así! ¡Ole! ¡Ole! ¡Bien! ¡Ale, buenísimo! ¡Ole, buenísimo! ¡Ale, buenísimo! ¡Epa! ¡Qué tal, Puntilla? ¡Vamos! ¡Viestro, gobierno internacional! ¡Epa! ¡Viva todo! ¡Viva todo! ¡Gracias! 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 ¡Majote, majote! ¡Cantosa! ¡Las Gurbuchas! ¡Paprimonio Cucinano y Metropolisa! ¡Las Gurbuchas! ¡Ahí en TV! ¡Es el olvido! ¡Es la verdad! ¡Es la inheritadencia! Asociación de Ambientes y Dependientes Profesor Carlos Calirio García El marochimano de oro Siento el presente con su pueblo Con su tierra, huevo el chivir querido Y no lo hacemos ¡Aquí va la calle y la fricha de huevo el chivir! Por dentro de la vida el día de hoy Por toda su gente que la quiere y que le siga El chinchado Hugo González Arbolica y su cama de regidores ¡Aquí va la calle y la fricha de huevo el chivir! ¡Aquí va la calle y la fricha de huevo el chivir! ¡Iy la franja de huevo el chivir! ¡Aquí va la calle y la franja de huevo el chivir! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!